Buenas tardes, ahora vamos a realizar la pregunta número 3 de la identidad número 6, la cual dice lo siguiente. Adicionalmente al análisis sensorial, se ha identificado un problema operacional en el extrusor. Debido a que la viscosidad cinemática de la pasta es alta, el puré se queda atascado en la entrada del extrusor. Para solucionar lo anterior, usted propone utilizar otro proveedor de garbanzos que asegura tener menos almidón en su producto, lo que permitiría que la viscosidad disminuya. Sin embargo, esto podría afectar la dureza del producto seco, la cual ha demostrado ser una característica muy bien valorada del producto desarrollado con la materia prima original. Para evaluar si el cambio en la materia prima afecta la dureza, usted propone realizar el siguiente experimento. Realizar el procedimiento de la pregunta 1, letras A hasta E, utilizando los garbanzos habituales. Este procedimiento corresponde a lo que se le dio anteriormente al ejercicio 1, que consiste en cocer la legumbre, moler la legumbre cocida hasta que se transforme en una pasta, añadir aliños aglutinante de acuerdo a la receta elaborada, la forma mediante un extrusor de alimentos, secar el producto en túneles de viento. Posterior a eso, se desea muestrear 10 snacks de manera aleatoria y aplicar un ensayo de tracción de 3 puntas, para medir la fuerza necesaria para la ruptura completa del snacks con los garbanzos. C. Realizar el procedimiento de la pregunta 1, letras A hasta E, que es el que acabamos de leer, utilizando los garbanzos propuestos B. Y luego, muestrear nuevamente 10 snacks de manera aleatoria y aplicar un ensayo de tracción de 3 puntas, para medir la fuerza necesaria para la ruptura completa del snacks con los garbanzos B. Es decir, estoy realizando la preparación, según los procedimientos establecidos en la pregunta 1, y luego estoy realizando un análisis de dureza, obteniendo los valores de dureza asociados a cada garbanzo, es decir, el garbanzo A y el garbanzo B. Estos resultados están presentados en la siguiente tabla. Para esto, para los resultados presentados, doy una recomendación respecto al posible cambio de la materia prima. Utilice el procedimiento de inferencia estadística que usted considera apropiado con un 95% de certeza. Entonces, lo primero que vamos a realizar aquí, que ya lo tengo destacado, es leer los datos importantes del problema. Entonces, el contexto fundamentalmente se indica que se propone utilizar otro proveedor de garbanzos, debido a que tiene menos almidón en su producto, por lo que permitiría que la viscosidad disminuya, que es lo que deseo. ¿Cuál es el principal problema? Que eso pueda afectar la dureza, la cual se nos indica que es súper importante para nuestro producto, ya que es una de las características que los consumidores la evalúan positivamente. Entonces, lo ideal que yo esté buscando es que yo pueda cambiar el proveedor de garbanzos para tener menos cantidad de almidón en mi producto, y que la viscosidad disminuya, pero sin que cambie la dureza. Eso es lo que busco. Entonces, en el fondo lo que yo quiero comparar aquí, es saber la dureza, o sea, lo que voy a realizar en el fondo acá, es realizar una serie de procedimientos para yo poder medir la dureza de A, y hacer exactamente lo mismo, pero con los de B. Y luego comparar si la dureza es la misma o no. Entonces, para esto se van a realizar los pasos experimentales que se nos indicaron. Entonces, ya con este contexto yo ya puedo saber que lo que estoy haciendo aquí es comparar dos tratamientos. El tratamiento con garbanzos A y el con B. Entonces, lo que nosotros vamos a realizar ahora es lo que está aquí. Entonces, para la pregunta 3, nosotros ya pudimos identificar a partir de la lectora el problema que se trata de una comparación de dos tratamientos. Cuando yo hablo de comparación de dos tratamientos, tengo dos opciones de abordar el problema, ya sea por testpareado o por testnopareado. La principal pregunta que nos permite responder si es testpareado o no pareado es si yo necesito bloquear alguna variable adicional. En particular, como pueden apreciar acá en la tabla, lo único que se nos presentan son valores asociados a la dureza de A y de B. Pero yo no tengo ningún factor que me esté limitando el proceder, o sea, el análisis de estos datos. Por ejemplo, yo no tengo una persona asociada a la toma de mediciones indicada acá. Yo no tengo una variable adicional que no me permita reorganizar estos valores. Por ejemplo, si yo tomo los valores de la columna de A y lo vuelvo a reordenar, por ejemplo, pongo el 9,22 primero, el 7,34 segundo y así sucesivamente, la tabla va a tener el mismo significado, no se van a generar contradicciones, por lo tanto, no es necesario realizar el bloqueo de una variable. En ese sentido, lo que me está indicando esta tabla es que yo debo acudir a un testnopareado. Ahora, ¿cómo procedo con los testnopareados? Principalmente se trabaja con la diferencia de medias. Particularmente, es decir, para el caso en concreto, nosotros vamos a definir dos tratamientos que va a ser A y B. Entonces, para este tratamiento A y B, nosotros vamos a utilizar las siguientes ecuaciones que son las presentadas aquí, que es básicamente todas las herramientas que vamos a utilizar para desarrollar este problema, el cual lo vamos a abordar con la diferencia de medias, tanto por intervalo de confianza como por testipótesis. Ambos procedimientos nos deberían llegar a la misma conclusión. Entonces, estas fórmulas las vamos a ver más en detalle en la parte del Excel, porque ya las hemos visto, bueno, se vieron tanto en clase, y también las repasamos en la ayudantía de testipótesis. Así que, más que nada, las vamos a repasar en la parte del Excel. Y cabe recordar que para el test de hipótesis yo necesito plantear tanto una hipótesis nula como una alternativa. Y en particular, en este ejercicio, lo que estoy viendo es comparar dos tratamientos para saber si el cambio de garbanzos de A a B afecta en la dureza. Entonces, como yo quiero saber si un tratamiento es igual o no al otro, es decir, que la dureza de A es igual a la dureza de B o no, lo que yo voy a hacer es plantear como hipótesis nula precisamente eso, delta U igual a cero. Y por lo tanto, la hipótesis alternativa va a ser que son distintas. Es decir, delta U es distinto de cero. Para este caso en particular, lo que se va a trabajar en el caso del intervalo de confianza es un intervalo de confianza con dos colas. En esta situación se evalúa con uno menos alfa medios. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es proceder a trabajar con el Excel. Aquí ya traspasé los datos del Word al Excel. Entonces, al igual que las veces anteriores, lo primero que vamos a calcular es el promedio y la deviación estándar para cada uno de los tratamientos. Entonces tenemos que para A, el promedio de las mediciones de A igual para B, deviación estándar para A y para B. Y además voy a medir la cantidad de mediciones que tengo para A y para B. Entonces, la primera aproximación o forma de resolucionar este problema que podemos realizar es mediante el intervalo de confianza para diferencias de medias. Para realizar esto, en primer lugar necesito obtener el delta de los promedios, que en este caso sería calcular el promedio de A, calcular el promedio de B, y restarlos, obteniendo un valor de 0,52. Luego necesito los grados de libertad, considerando ambos tratamientos. Entonces, grados de libertad de A más los grados de libertad de B. O, en este caso, la cantidad de datos de A más la cantidad de datos de B, y le resto dos. Uno asociado A y uno asociado B. Entonces, luego es donde vamos a entrar a utilizar estas ecuaciones. En primer lugar, lo que necesito obtener es el S ponderado. Entonces, para obtener el S ponderado, yo lo que primero voy a calcular es lo que está dentro de la raíz, que sería un S ponderado cuadrado. Entonces, voy a tomar el valor de la depiación estándar de A, lo voy a elevar al cuadrado, y la voy a multiplicar por sus grados de libertad. De igual, voy a sumar lo mismo, pero con B. Es decir, la depiación estándar de B al cuadrado, por su grado de libertad. Y todo eso lo voy a dividir en la sumatoria de los grados de libertad. Eso va a corresponder a S ponderado cuadrado. Pero yo no quiero el cuadrado, yo quiero la raíz. O sea, quiero el S ponderado no al cuadrado. Entonces, le aplico la raíz y obtengo el valor de 1,73. Y luego, necesito el S de delta X. Para eso, lo que yo hago es tomar el S ponderado que calculé, y lo multiplico por este factor, que es la raíz de la sumatoria del inverso del número de mediciones. Que en este caso, me arroja un valor de 0,77. Luego, lo que yo voy a realizar es generar el intervalo de confianza. Particularmente, se me indica que tengo que trabajar con un 95% de certeza. Por lo tanto, defino un beta de 0,95, calculo alfa a partir de 1 menos beta, obteniendo 0,05. Y como ya mencionamos anteriormente, estoy trabajando con un intervalo de confianza de dos colas. Por lo tanto, voy a trabajar con 1 menos alfa medios. Por lo tanto, calculo 1 menos alfa medios. Y como estoy trabajando con la distribución T, lo que voy a realizar acá es el cálculo del valor de T, ingresando como argumentos 1 menos alfa medios, que corresponde a la probabilidad, y a su vez, los grados de libertad, que en este caso serían 18. Porque estoy realizando la comparación de A con B, entonces tengo que considerar el total. Y eso me entrega un valor de 2,10. Entonces, para saber en este caso, si ambos tratamientos son iguales o no, es decir, si delta mu es igual a 0, lo que necesito verificar es si el 0 pertenece al intervalo generado. Si se fijan en esta situación, mi límite inferior es menos 1,1 y mi límite superior es 2,1. Y el 0 se ubica entre estos valores. Por lo tanto, yo con un 95% de certeza puedo asegurar que no existen razones para dudar de que ambos tratamientos son iguales. O que no presentan diferencias significativas. Por otra parte, si yo quiero realizar el mismo procedimiento mediante test de hipótesis, lo que yo voy a realizar es, primero, estabilizar una hipótesis nula. Que al igual que lo vimos en el PPT, la hipótesis nula en este caso va a ser que delta mu es igual a 0. Es decir, que no existen diferencias en mis tratamientos. Y mi hipótesis alternativa, mi H1, va a ser que efectivamente sí existen diferencias. Es decir, delta mu es distinto de 0. Entonces, de igual forma, como ya lo expliqué, calculamos la diferencia de los promedios, los grados de libertad totales, el S ponderado al cuadrado, el S ponderado normal, el SDXN, y nuevamente asignamos una cierta certeza. Toda esta parte de acá es exactamente idéntica a los pasos que realizamos acá. No hay ninguna diferencia. La diferencia entra acá. Yo acá no voy a generar un intervalo de confianza propiamente tal, sino que lo que yo voy a generar acá es calcular un T crítico, que en este caso se calcula a partir de esta ecuación de acá, que de hecho es exactamente la misma función para calcular el T en intervalo de confianza de diferencia de medias. Pero, lo que yo voy a verificar acá es calcular, o sea, la comparación que yo voy a realizar acá no es si el 0 pertenece al intervalo de confianza o no, sino que yo acá voy a calcular una nueva variable que corresponde a T0, que corresponde a esta fórmula de aquí, donde delta X promedio es el que obtuve anteriormente, delta mu en este caso es 0, que es lo que quiero verificar, y este también ya lo obtuve. Entonces, al momento de calcularlo, yo voy a tener que va a ser 0,52, el delta X, menos 0, que es lo que estoy intentando buscar, dividido en SDXN, que es lo que obtuve anteriormente. Y ahora la pregunta no es si el 0 pertenece al intervalo generado por el límite inferior y el límite superior de un intervalo de confianza, sino que lo que yo voy a verificar acá es si T0 pertenece al intervalo generado por el valor negativo de Tc y el valor positivo de Tc. En este caso sería T0 pertenece a menos 2,10 a 10,10 y la respuesta es sí, si se encuentra atrapado entre ese rango. Por lo tanto, con un 95% de certeza, que es el valor que yo le asigné a beta, que es lo que me indica el problema, yo puedo asegurar de que no existen razones para dudar de que ambos tratamientos no presenten diferencias significativas, es decir, que con un 95% de certeza yo no tengo razones para dudar de que los tratamientos son iguales. Dada esta situación, que es la misma conclusión que obtuve tanto por diferencia de medias, por intervalo de confianza como por esta hipótesis, como yo ya determiné de que ambos tratamientos, de que los garbanzos A y los garbanzos B con un 95% de certeza no presentan o sea, yo no tengo razones para dudar de que no presentan diferencias en su dureza, lo que a mí me convendría es efectivamente cambiarme a los garbanzos B ya que me entregan una menor cantidad de viscosidad de mi producto y por lo tanto mejoraría mi proceso. Esa es como la conclusión de que yo puedo establecer, es decir, que me conviene en este caso realizar el cambio. Ya que no me afecta la dureza y estoy consiguiendo lo que deseo que es bajar la viscosidad. Bueno, eso sería la ayuda antiga 3. Cualquier consulta vamos a estar atentos en Luna a responder las dudas. También pueden enviarnos por mail cualquier duda que les surja. Muchas gracias.